como están amigos en este corto vídeo les voy a compartir la tablatura de la introducción de la canción de la analfabeta de joaquín de 8 muy bien una vez más vamos a realizar una introducción del maestro joaquín bedoya en esta ocasión vamos a hacer la introducción de la canción el analfabeta vamos a empezar realizándolo de la siguiente manera y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, continuamos realizando esta parte Esta última parte la vamos a dividir en dos tablaturas Muy bien, esta última parte suena de la siguiente manera ¡Gracias! ¡Gracias!